Un trágico hecho ocurrió en un hospital de la provincia de Henan, China, donde un hombre no pudo concretar el sueño de casarse con su novia que estaba postrada a causa de una leucemia. Ella falleció minutos antes de la ceremonia. Yang Feng, 27, y Xiao Wei, 32, llevaban cerca de dos años de relación cuando la joven, que había sido diagnosticada a los 24 con este cáncer, vio deteriorado su estado de salud y quedó postrada en el hospital. Según indicó el diario inglés Daily Mail, Feng quiso cumplir el sueño de ambos e ideó una ceremonia en el propio recinto médico, para que su novia no se sintiera incómoda. Imaginequina el compromiso del muchacho era tan grande que incluso quiso que los medios de comunicación llegaran hasta el lugar para relatar lo que ahí iba a suceder entre ambos. No obstante, la historia tuvo un giro inesperado minutos antes de que los dos jóvenes dieran el sí ante la autoridad civil, ya que el médico tratante de Xiao Wei indicó al novio que ella había fallecido en su habitación. De acuerdo al periódico británico, Yang Feng se mantuvo fuerte tras haber recibido la noticia y pidió a los medios que dejaran el lugar para despedirse de su novia, cuyas últimas palabras fueron, «Él fue lo mejor que le pasó en la vida». Imaginequina Wei, que había estado casada años antes, había sido diagnosticada con leucemia mieloide hace ocho años. Su enfermedad se había agravado en los últimos meses, por lo que permanecía en el hospital realizando su tratamiento. Según describe el diario chino People, ambos se habían conocido en un viaje de vacaciones en el año 2016. Desde ese momento, permanecieron juntos hasta que la salud de ella empeoró. A pesar de que ambos no llegaron a casarse, él puso su apellido en la lápida de la tumba de su novia, «Podrás haberme dejado físicamente, pero nunca dejarás mi corazón», escribió el hombre. «Podrás haberme dejado físicamente, pero nunca dejarás mi corazón, pero nunca dejarás mi corazón».